Las reglas de un país Dice que cuando se crearan las naciones por orden del cielo, los ángeles guardianes cantarán Nunca seremos esclavos Sin tiranas, una patria grande y libre Ciudades prósperas en el comercio, la salud y la religión País con belleza coronada desde el cielo Con un gran corazón para protegerla del mar Nunca existirán los tiranas Es la regla de un país, Ruhr, Britán